Bueno. Ten, ¿esto te pone nostálgico? Sabes, de hecho es de una época anterior a la mía. De todos modos es un éxito. Cielos. Bien, es mejor que nada. Oh, estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche. Poco para leer, pero tiene unas fotos interesantes. Bueno, Eli, eso no es para niños. ¡Wow! ¿Cómo, cómo rayos podría siquiera caminar con esa cosa? Deshazte de eso, solo... Espera un poco. Quiero ver a qué se debe tanto escándalo. Oh, ¿por qué están todas pegadas? Solo bromeo contigo. ¡Adiós, amigo! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas, amigo? Ah, este es bueno, mira. Bien. Bien. Gracias.